Feliz Domingo para todos. En las lecturas de hoy encontramos la resistencia que muchas veces el pueblo de Dios, y eso somos también nosotros, le hemos hecho al Señor. El capítulo segundo del profeta Ezequiel nos provee con la primera lectura y lo que Dios le anuncia a este profeta es que el pueblo al que es enviado es un pueblo rebelde, así lo llama de hecho, son caza rebelde. Pero termina diciendo, sea que te hagan caso o que no te hagan caso, al final sabrán que hubo un profeta entre ellos. En el Evangelio, tomado del capítulo sexto de San Marcos, encontramos nuevamente la resistencia del pueblo. Esta vez se trata de la gente de Nazaret. Nazaret, son resistentes porque creen que conocen a Cristo. Ha vivido entre ellos los parientes de Jesús, los que la Biblia a veces llama sus hermanos y sus hermanas, han estado en medio de ese pueblo de Nazaret. Y por eso los nazarenos no creen posible que alguien que han visto crecer, alguien que ha estado en medio de ellos ahora venga a enseñarles con una sabiduría celestial y venga a sanarlos con un poder que viene de lo alto. Así que también hay resistencia. Resistencia. Resistencia al amor de Dios. Resistencia al poder de Dios. Por supuesto, tenemos que preguntarnos cuál es la fuente de esta resistencia. Porque si nos sucede a nosotros, pues eso significa que los que estamos perdiendo somos nosotros. Somos nosotros los que perdemos. ¿De dónde viene esta resistencia? Hay un texto de San Pablo que yo creo que puede iluminarnos. Dice Pablo, si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ya no. Una de las maneras de entender ese pasaje es dándonos cuenta que a veces queremos medir a Dios con nuestra medida. Es decir, lo que yo pueda entender, eso es lo que me parece verdadero. Lo que yo pueda necesitar, esas son las puertas que yo abro. Lo que yo pueda querer, eso es lo que estoy dispuesto a hacer por Dios. Esto es lo que significa medir a Dios con nuestra medida. Con lo que nosotros sabemos, con lo que nosotros entendemos, con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros podemos. Una vez que descubrimos que ahí está la fuente de resistencia, entendemos también dónde puede estar la fuente de nuestra conversión. Porque si medimos a Dios con lo que nosotros queremos, seguramente nos estamos perdiendo de lo que Él pueda querer de nosotros. Si medimos a Dios con lo que nosotros estamos dispuestos a hacer, quiere decir que seguramente nos vamos a quedar por fuera de su plan. Si medimos a Dios con lo que nosotros necesitamos, quiere decir que nos ponemos por fuera del plan de sus misericordias. Por eso, el acto de la fe, como nos recordaba varias veces el Papa Benedicto XVI, el acto de la fe empieza siempre por una profunda confianza. Tú eres Señor el que mejor me conoce. Tú eres Señor el que puede rebasar con su bondad mi necesidad. Tú puedes rebasar con tu ternura mis heridas. Tú puedes desbordar con tus planes mis planes. Que este mensaje quede profundamente grabado en nuestros corazones. No más resistencias al plan de Dios. No vamos a medir a Dios con nuestra mezquina, con nuestra diminuta medida. Vamos a abrir el corazón para que sea Él el que, obrando a su tamaño, haga verdaderos prodigios en nosotros. Amén. Amén. Amén.